de la ciudad de Teguantayá. Hace calor auditorio, las autoridades nos recomiendan tomar precauciones. Si va a salir usted a la calle, pues tome sus precauciones, llévese una gorrita, lentes oscuros, ropa que le proteja precisamente de la exposición de los rayos del sol porque se esperan temperaturas de entre 30 a 42 grados, sobre todo en la zona del Istmo de Tehuantepec. Hay que protegerse, auditorio, beber mucha agua. Esta es una de recomendación que nos hacen las autoridades de protección civil, pero también de los servicios de salud en Oaxaca. Y bueno, así como se caliente el ambiente en el Estado y en otras entidades, también me imagino que se está calentando el ambiente político en Oaxaca ya de cara al 5 de junio, como se lo comentaba, la fecha en que tenemos un compromiso usted y nosotros, por supuesto. Vamos a estar platicando de cuál es el papel del Instituto Estatal de Electoral y Participación Ciudadana de cara a este proceso electoral. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Bueno, pues con nada más y nada menos que consejeros del Instituto. Recibo y saludo con gusto a Gerardo García Marroquín, el ex consejero del IEPCO. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Gerardo. También está con nosotros Filiberto Chávez Méndez. Bienvenido, Filiberto. Sí, gracias por la invitación a Espacio Ciudadano. ¿Se calienta el clima político ya en la entidad? Bueno, ahorita lo que está transcurriendo es el registro de los candidatos todavía a diputados. Anoche recibimos las solicitudes de los diferentes partidos políticos y también de los candidatos independientes que solicitan el registro. Y en una sesión del 22 de este mes, ahí vamos a decidir si obtienen el registro o no los que lo solicitan hasta el día de ayer por la noche. Esta es una parte de lo que considera todo el proceso electoral que inició desde el 8 de octubre de 2015. Y estamos ya muy próximos a la jornada electoral del 5 de junio. Y el Instituto Estatal Electoral lo que está haciendo es llevar a cabo todas las etapas y todas las actividades para que los diferentes actores estén participando en todo lo que significa la elección en Oaxaca. ¿Han cumplido ya los partidos políticos el registro total de sus candidatos, hombres y mujeres? Bueno, ahorita llevamos primero el registro de los candidatos a gobernador y anoche concluyó, a la medianoche concluyó el periodo de solicitud de registro de los candidatos a diputados. Y para el 14 de este mes concluye el periodo para la solicitud de registro de quienes aspiran a ser concejales. Entonces vamos por etapas, ya está cumplida la primera parte, en este caso para candidatos a gobernador, inclusive la primera semana de campaña ya transcurrió. Y lo que corresponde a diputados para integrar los 42 diputados, diputadas, tiene que ser la mitad y la mitad, están transcurriendo los tiempos. Como decía precisamente anoche, concluyó el periodo para la presentación de solicitudes de registro. Perfecto. La gente tiene inquietud por conocer cuánto tiempo duran estas campañas electorales. Ya nos comentaba que todo este proceso inicia en el año 2015. Sin embargo, es en estos meses cuando se nota con mayor intensidad precisamente todo el trabajo que vienen haciendo tanto estos hombres que aspiran a cargos de elección popular como quienes forman parte de sus equipos de trabajo. Así es, ya las campañas de gobernador han transcurrido en 7, 8 días y ahora lo que sigue es que en todo lo que corresponde a esa campaña, que son 60 días, habrán de exponer sus propuestas a la población en general. Esto es para la candidatura a gobernador. Pero los aspirantes a diputados empezarán sus campañas el 23 de abril y los que van por concejales será a partir del 3 de mayo. Los gobernadores, los candidatos a gobernador tienen 60 días de campaña, los que van para diputados 40 días y los concejales 30 días de campaña. Así está establecido en la normatividad y por eso en una especie de cascada nosotros hemos venido registrando y hemos venido observando lo que va ocurriendo en cada periodo de campaña porque hay que estar muy vigilantes desde el instituto de lo que hagan los candidatos y los partidos en campaña para que no vayan a cometer alguna infracción a la ley. Y si es el caso también de algunas denuncias o quejas que recibimos de ellos, estamos muy pendientes para que se conduzcan conforme a la legalidad, sobre todo en este periodo de campaña. Bien, aquí atendemos una pregunta que tenía el auditorio. ¿Por qué se ve tan desangelado este proceso electoral? Ya nos lo está usted comentando. Los candidatos a gobernador tienen 60 días para este proceso, los candidatos a diputados 40 días y esto apenas va a iniciar, y los candidatos a concejales 30 días y por supuesto también. Esto va a ocurrir una vez que se dé y concluya el registro de cada uno de ellos. ¿Verdad? Así es. El 3 de abril iniciaron las campañas a gobernador. Hoy es 11, llevan 9 días con este de campaña política. Poco a poco van difundiendo sus mensajes hacia la población. Creo que en unos días más y sobre todo cuando ya empiezan las otras campañas, empiezan a tener más presencia en medios y en la población. Van transcurriendo apenas los primeros días. Son 60 días y hay que esperar también a que las diferentes formas de participación de la ciudadanía se dé, porque desde el instituto junto con el INE estamos integrando las mesas directivas de casilla. Es importante también comentar que la gente tiene la oportunidad de participar como observadores electorales en un trámite muy sencillo ante nosotros o ante el INE. Este plazo de solicitud vence el 30 de abril. Así es que lo pueden hacer sin mayor problema para que puedan también cualquier ciudadano participar y observar lo que hacemos dentro de los institutos electorales. ¿Necesita el aval de algún partido político? Nada. Lo único que necesita es vocación ciudadana, llevar dos fotografías al instituto de tamaño infantil, llenar un formato y tener una plática, le dan una plática de una hora y con eso ya está listo para ser observador electoral y podrá solicitar cualquier información o podrá observar cualquier actividad del instituto en lo que corresponde al proceso electoral. Por eso es importante que participe la gente de diferentes formas, ya sea como observador, como funcionarios de casilla o como lo decidan. No basta nada más votar, sino también pueden hacerlo de otra forma antes de la elección. Es muy importante su participación. ¿Han detectado gastos anticipados de campaña? Bueno, en esta parte es muy importante mencionar lo siguiente. En esta nueva modalidad que estamos trabajando los órganos electorales, la parte que corresponde, digamos, revisar estos actos anticipados de campaña, por un lado, digamos, si se advierte semejantes actos, se reciben las denuncias y quien se encarga de revisar finalmente si ocurre o no ocurre es la parte de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que en esta parte trabajamos de manera coordinada con este tipo de actividades que están realizando los candidatos y los partidos políticos. Pero eso solamente se advierte cuando ya aparece la información, es decir, algún ciudadano o los propios contendientes lo denuncian y se toma la información, pero la parte final de fiscalización, si hay o no hay, es por parte del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuántos electores esperan o tienen ya registrados en la lista nominal? Bueno, ahorita hay una lista nominal, dijéramos, por definirse hacia la mitad de este mes, pero tendríamos una lista nominal aproximadamente de 2.788.184 hombres y mujeres anotados en la lista nominal hasta este momento. Y la definición última de la lista nominal también nos va a permitir definir, igualmente en un trabajo conjunto con el INE, el número de casillas que se instalarían. Por ahora tendríamos estimados unos 5.182, por ahí el número de casillas que están estimadas hasta este momento. Sin embargo, como comentamos, esta definición última de cuántos electores, una lista final, el número que le di correspondería a un corte a inicios de este mes y ese número nos permitiría ya decir, esta es la cantidad, ni uno más ni uno menos y eso es un número muy importante porque es el número que definiría también la documentación electoral, sobre todo boletas que se imprimirían. Claro. Auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos platicando con nuestros invitados, son consejeros del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, Gerardo García Marroquín y Filiberto Chávez Méndez. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud en torno a este proceso del 5 de junio, puede hacerlo con total libertad, 205-6300, la línea directa, o si lo prefiere, 951-172-5797. Tenga la certeza de que todas estas inquietudes se las vamos a hacer llegar precisamente a nuestros invitados de hoy para que le den una respuesta a lo que usted quiere saber en torno al proceso electoral del 5 de junio. Vamos y regresamos.